Creo que ha sido un partido duro, difícil, nosotros todavía no hemos demostrado lo que sabemos hacer, no hemos jugado bien, eso no es realidad, pero creo que lo podemos hacer mucho mejor, los muchachos están con penetrones, hemos trabajado para eso, y Jale Dios quiere que podamos hacer un lindo partido y fundamentalmente dejar los tres puntos acá en la palma, creo que sería muy bueno para el futuro, por ahí podemos llegar a poner un delantero más, fíjate que no estamos jugando con un solo delantero, estamos jugando con tres, pero bueno, son circunstancias, tenemos que tratar de llegar con mucha más gente al gol, y fundamentalmente tratar de sostener el partido en el campo de juego de ellos, y animarnos a jugar un poquito más, que eso es lo que le está faltando, tenemos jugadores muy buen pie, tenemos jugadores que saben jugar con la pelota, pero bueno, no se lo está dando, hemos hecho el agro para poder contrarrestar eso, y bueno, ojalá Dios quiera que se puedan ver el domingo con Juguentún. Estamos compenetrados en el equipo, y vamos a tratar de hacer lo posible y poner lo mejor que tenemos.